Mi nombre es Sara Rodríguez Campuzano, tengo 12 años de edad y vivo en Manizales Caldas. Mi experiencia con la música ha sido muy bonita ya que he estado en varios concursos a nivel nacional y también festivales. Y pues desde muy chiquita, desde aproximadamente los 5 años he estado en muchos festivales como Pasilleritos en Aguadas o el Turpial Cafetero en Armenia. Y hace un año tuve la oportunidad de estar en el concurso nacional de la Bosquiz Colombia. Pues la experiencia fue muy bonita y hoy estoy en este concurso de Villancicos en Santa Rosa. Es una experiencia muy bonita ya que tengo la oportunidad de compartir con muchos amigos que tenía desde hace mucho tiempo de otros concursos y festivales. Y también darle la bienvenida a muchos niños que vienen nuevos en este tema de los concursos. Lo que más recuerdo es cuando íbamos a Pasilleritos, que éramos muy unidos. Y juntábamos, era como un salón y nos ponían como varios camarotes y juntábamos todos los camarotes y nos poníamos a jugar. Salíamos al patio, corríamos. Era una experiencia muy divertida. Lo que más me gusta de la Navidad es compartir con mi familia, reunirme, celebrar el Año Nuevo también. Que tenemos la oportunidad de compartir regalos, anécdotas, volver a encontrarnos. Que te daré mi niño, que te daré, que te daré, chinito, que te llevaré. Un trocito de sol, una guardia, una tierra, una gota de mar Caribe. Una esquina de amor, para juntar con una arquidia de Codillera. Maristas, tierra de pan, posee los hospitales. Y la pura y el bui trabajando también, paseando al recién nacido. Y la pura y el bui trabajando también, paseando al recién nacido. Un trocito de sol, una guardia, una flor, una gota de mar Caribe. Una esquina de amor, para juntar con una arquidia de Codillera. Los hecha de ser el niño. Bastantes, maquitas, raras. Y María le da un codazo, José, recordándoles a un niño. Y María le da un codazo, José, recordándoles a un niño. Que te daré mi niño, que te daré. Que te daré, chinito, que te llevaré. Un trocito de sol, una mar, una flor, una gota de mar Caribe. Una esquina de amor, para juntar con una arquidia de Codillera. Chaché, carros pastores, traché, tarangua panela. Con un tiemblo también, pa' cantarle después a María en la enhorabuena. Con un tiemblo también, pa' cantarle después a María en la enhorabuena. Que te daré, mi niño, que te daré. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!